hola hola cómo están yo bien entusiasmada no sé si habrán visto el último tutorial que subía a mi canal de youtube es un individual sublimado que es este y a raíz de eso bueno en ese vídeo yo sugiero que una vez que uno tiene las pinturas para sublimación las pinte pinte con cada una en un papel y se haga como una especie de muestrario digamos de pinturas les digo que este es el único caso en el que me van a ver agarrar una plancha espero que te guste espero que te sirva espero que practiques nos vemos